...involucra a Juan Felipe, a Jan Felipe, Juan Felipe, que en la vaca le dice Juan Felipe, Jan Felipe Cretón, que renunció a Canal 13 y Díaz lo recogió a Tonka al llenar a la cuarta. Sí, lo tiene acá en la portada de la cuarta, tenemos el artículo que escribió Claudia Pacheco, dice, un triste final tuvo el paso Jan Felipe Cretón por Canal 13, ya que tras no concretar ningún proyecto real con la ex estación de la Angelito, el rubio periodista tomó la drástica decisión de cerrar la puerta por fuera. Noticia que nos sorprendió a todos hoy en la mañana, tal cual usted lo leyó. El también rockero y vocalista del grupo Rey Puesto llegó a la casa televisiva en mayo del año 2015, luego de estar cinco meses sin pega tras su salida de Mentiras Verdaderas, por no llegar a acuerdo con los propios caporales de la red. Desde entonces, la vida laboral para el ex CQC se ha puesto cuesta arriba y nunca logró establecerse con un proyecto en el 13, donde pasó sus primeros meses grabando un programa periodístico que no vio la luz. Más tarde, el Ojitos de Piscina le mostró a todo el terruño las bondades de nuestro país en el cocido Expedición Chile, en donde viajaba al sur del país acompañado de Rodrigo Guatón Salinas y la pomada tuvo una aceptación regular. Y hace muy poco, los cerebros del 13 lo mandaron a viajar a Europa y a la USA para buscar al maestro pizzero más bacán del mundo mundial para la pomada Semplicemente Pizza, programa que agarró el Prime en los sábados de reportaje, que culminó hace muy poquito con una feria culinaria en Santiago. Mientras tanto, el animador participó en Pupi, la programa que grababa para mayo del año pasado para buscar a la sucesora de Crespita Rodríguez. El cocido debía ser estrenado en noviembre, luego en enero y finalmente fue congelado hasta nuevo aviso. Por eso es que Jean-Philippe, pese a estar considerado para la movida del festival en febrero, habría tomado la decisión de renunciar a su pega. Ahora sería reemplazado por Pancho Saavedra. Según cercanos del animador, la decisión sería, por comillas, no contar con proyectos futuros, pero en especial por la frustración de ver cómo sus trabajos nunca llegaban a puerto. Además, desde su entorno nos soltaron que Jean-Philippe no dará declaraciones hasta que llegue a un acuerdo en buenos términos con sus empleadores. Parece que está en acuerdo en ese proceso, parece ser en los mejores términos. Y también fue súper sorpresivo porque ya se transformó en una pieza clave junto a Diana en la movida. Sí. Y estábamos todos expectantes porque, bueno, nosotros estamos en la mañana, desde el escenario en Viña y después en la tarde lo toma la movida, que la dupla de Jean-Philippe con Diana. Y le fue muy bien, además, el año pasado. Lo fue bien. Y su la ponada. Lideraba en la sintonía, lideraba... Y estaba considerado para este año. Y yo, y esta es una opinión... En mi opinión, estoy en desacuerdo con que él haya renunciado al canal. Encuentro que la movida era un espacio que él lo había tomado muy bien. También entiendo que él quiere aprovechar el verano para entrar en la oferta del resto de los canales, para estar disponible, gracias Maca. Pero siento que todavía quizá había una esperanza de que aquí pasaran cosas. Y él tenía contratos, entiendo, hasta abril, mayo de este año. Entonces yo no estoy de acuerdo con que haya renunciado. Si está todavía en proceso, ojalá que se revierta la situación. Yo creo que es algo personal. Cuando es algo personal y pasa por el tamiz íntimo, uno apoya, ¿verdad? Imagino que él lo conversó, él, con su familia, con sus amigos y cercanos, que sé que también son de la televisión y no deben haber orientado, pero la decisión que tomó siento que tiene mucho que ver con lo que él sentía día a día y cómo se sentía. Si es así, uno lo apoya. Pero yo creo que Jean-Philippe tiene todo, todo para estar en televisión. Todo, todo, es muy talentoso, es simpático. Y a todos nos pasa, a veces uno, yo también cuando llegué acá al canal, también uno vive procesos, las cosas no funcionan. A veces hay que tener paciencia. Cuesta, cuesta en este medio, que busca inmediatez y que todo está, aparece acá. Y que es tan exitista también, porque en el fondo... Busca, busca siempre que tú te presentes de alguna manera. Y claro, cuando un rostro está sin programa, es un difícil paso. Y es frustrante también, porque me imagino que él aceptó venirse a Canal 13 con toda la ilusión, por lo que decía la nota, él estuvo cinco meses desde que se fue de la red sin trabajo. Bueno, llega a Canal 13, me imagino, con toda la ilusión del mundo, hace muchos proyectos y quizás los proyectos no funcionaron. Entonces, finalmente, claro, debe ser súper como frustrante para él, como quizás le faltó apoyo. Pero como bien dices tú, Tonka, son procesos, son procesos mucho más largos. Lo que pasa es que también es tan castigador eso cuando no te va a ir en un proyecto, como que siempre queda la sensación para el público del último proyecto que hiciste. Entonces, quizás él lo sentía un poco así. Yo sé que es Mancha Quiré, pero háganme memoria, porque el otro que me acuerdo que también vi una situación parecida, no igual, Viñuela, José Miguel Viñuela, que dijo que no quería que le siguieran pagando un sueldo por hacer nada. Y él decidió también dar un paso al costado. Que ese también es un tema. Esta noticia llamó mucho la atención porque ayer en la tarde los medios empezaron a preguntar. Y llamaban por teléfono. Yo no tenía idea. Yo no tenía idea, yo no tenía idea, yo no tenía idea de lo que pasa ahí. Pero también, si para Jean-Philippe es sanador, creo yo, desvincularse de una empresa, sea esta, sea la red, sea cual sea, en este caso es Canal 13, y él se va a sentir mejor, porque necesita a lo mejor su tiempo para reevaluar qué quiere hacer en la tele. A lo mejor quiere dedicarse solo a la música, a lo mejor no está ni ahí con la televisión, a lo mejor anda buscando un proyecto que ningún canal de televisión abierta le pueda dar, pero si el cable le pueda dar, yo creo que es súper, es súper valorable. Y él es valiente, yo creo que es valiente de retirarse de un canal cuando uno, verdad, está contratado, cuando uno recibe un sueldo, cuando pueden existir algún tipo de posibilidades de que él pueda seguir creciendo en un canal. Así que todo el apoyo para allá.